Por el honor de México. Esta es la frase que acompaña a las mujeres y hombres que se forman en el heroico colegio militar, donde lo más importante es servir a México. En este centro educativo se forman los futuros defensores de la patria como oficiales que comandarán unidades del ejército y algunas unidades de la fuerza aérea. La fundación del heroico colegio militar se remonta al siglo XIX, cuando en el año de 1818 el español Diego García Conde presentó un proyecto para crear una academia militar con el propósito de instruir a los jóvenes que quisieran abrazar la carrera de las armas. Sin embargo, su proyecto no fue aceptado por el temor de que los nativos de la Nueva España tomaran las armas. A mediados de 1822 el emperador Agustín de Iturbide aceptó el proyecto y la academia quedó instalada de manera provisional en el antiguo edificio de la Inquisición, siendo Diego García Conde su primer director. El 11 de octubre de 1823 el ministro de guerra, el general José Joaquín de Herrera, expidió un decreto donde se crea el Colegio Militar y ordena que se establezca en la fortaleza de San Carlos de Perote, en Perote, Veracruz. 18 años después, el Colegio Militar cambió nuevamente de edificio y en 1841 se trasladó al Castillo de Chapultepec, lugar donde en 1847 enfrentaron una guerra con la intervención estadounidense, ganando en ese momento la categorización de heroico. Finalmente y después de muchos cambios de sedes y en la política mexicana, el 13 de septiembre de 1976 se inauguran en ceremonia solemne las nuevas instalaciones del Heroico Colegio Militar en el campo número 1C, en Tlalpan, Ciudad de México. El Heroico Colegio Militar desde su creación fue un centro educativo exclusivo para varones, sin embargo, el 1 de septiembre de 2007 se permitió el ingreso de personal femenino como cadetes para cursar sus estudios y egresar como oficiales del servicio de intendencia. Por su lealtad, patriotismo y valor, el Heroico Colegio Militar está inscrito con letras de oro en el Muro de Honor del Congreso de la Unión por decreto de 1949.